He tenido una vida agitada en algún punto. Quiero destacar esto. ¿Hacía running? Hacía running, Dorio. No sabemos cómo, pero apareció... Esto no lo sabía. Después de una noche, quizás, ardua... Caramba. Apareció... Despertó desnudo en un bote. En el medio, por supuesto, de un lago. ¿Quién no despierta desnudo? Exactamente. ¿Cómo nos conocimos, negros? Claro. El palero del terremoto. ¿Qué pasó, Dorio? Yo viví en Herli y se inundó mucho. Claro, pues... ¿Quién no... Sería una cuna, un bote, no importa. Lo del bote no me asusta. Me asusta que terminabas desnudo. No, a mí no... Pero, ¿qué va a decir usted para conseguir esos datos? Sí, sí. Letiración pura. Yo estoy sospechándole y empiezo a odiar a mi familia. Esto fue... Hay que ser amigo del tipo de Palermo, el que aquila los botes. No, no, porque fue en Entre Ríos, en la Laguna de Claridad, cerca del pueblo nativo de mi madre. Ah, ¿se acuerda? Después tomó conciencia y se acordó. No, no, me contaron. Ah, perfecto. Alguien le contó su propia negra. Pero el llamativo no era ni la desnudez en un laguna perdida de la mano de Dios en Entre Ríos, ni el bote, sino que yo me desperté y vi Ñandú. Pensaba que estaba en una película de Buñuel. Y ellos con mis charabores que estaban ahí. Había habido una fiesta en una casa francesa que había allí, una tarda teniente francesa. Es buena la aclaración de francés. Sí, sí, porque... Sí, poner una fiesta cualquiera. Bueno, exactamente, y no voy a hacer la broma. Defina francés. Aquello que hace uno que habla español y pretende liberar a su patria cuando está luchando en contra de ella. Buena definición. Sí, 1208. Bueno, el asunto es este, salimos con una señorita, a la que no volvió a ver nunca más, por supuesto, una chica de buena familia, y con tres amigotes, y dónde ir si no a la Laguna de Clariac, en un lugar con algo que se yo. Claro, te dijo, vamos a... Bueno... ¿Quién tiene bote? De pronto era de día, que es como se narran estas historias. Claro. No estaba la chica, no estaba la ropa, estaba el bote, estaban los Ñandúes. No fue fácil tampoco salir, pero... Esa elipsis se llama respeto. Siempre me acuerdo mucho, negro, cuando hemos charlado, hemos jugado mucho al fútbol, todos grandes jugadores. El negro es una especie de bocini, para que te des una idea. Bueno, su ídolo era Grillo. No, gratuitamente Grillo salió con la camiseta roja, con vivos blancos. A su bochín, a su marandón, y me supon que era marandón, y jugara bien. La actitud era bochinesca. Todo repartía juego, y cada tanto tocaba un lateral derecho, que siempre tienen pocas actitudes, y ya se ligaba aún. Pero corre, te la tiré al vacío. Dejame una frase del negro, que no olvidaré jamás, la primera vez que fui a... Ahí va tu vieja enemiga a la pelota. Sí, porque es calentón y, viste, va tirando, se va enojando con el partido. Pero le ha dicho cosas terribles a Marangoni, a Claudio Marangoni. Es que, pará, coincidamos en algo deportivo y futbolístico. No existe el partido amistoso, dura cinco minutos. No existe partido amistoso. No, no, los partidos... Querés competir y ganar y te calentás enseguida. Los partidos dejan de ser amistosos, siempre, eso está... No hay duda, y los que compitieron en serio saben que nunca hay amistosos. El problema es hasta dónde vos ya llegás al nivel de taradez o no. No, claro, claro. No, bueno, porque hay gente que llega al nivel de taradez en un partido, aunque sea para ganarte, no te podés pelear. Pero, sin embargo, hemos hecho ese tipo de taradeces. Todos nos hemos peleado por algo. Negro, siempre me acuerdo del tema de las estaciones del tren de las chicas que vivían lejos. Cuando ya optaste por salir por gente que quedara en tu zona geográfica. Y salías disparado cuando salíamos por los boliches. La distancia suele conspirar contra el verdadero amor, ¿no? Siempre le causó mucha gracia. Yo quería contar la historia de un hombre que tenía una novia en San Miguel, supongo. Y el tipo vivía en santos lugares. Entonces, tomaba el tren. Y en casero sentía que la amaba todavía más, en Palomar más, Urlingan, Bellavista. Ya en Muñiz estaba loca de amor y llegaba a San Miguel. Bueno, salían por ahí con la mena a la vuelta. En la estación Muñiz sentía alguna duda acerca de su amor. La siguiente, Bellavista, lo hacía pensar. Yo no sé si debo seguir viendo a esta chica. Era necesario. En Urlingan, yo creo que no la voy a ver nunca más. En Palomar juraba abandonarle. Cuando llegaba a su casa, ya estaba completamente desenamorado. Ya estaba aceptado. Yo creo que la distancia opera esos milagros inversos. Quiere decir que el amor es proporcional a la distancia. El amor es proporcional a la distancia. O inversamente proporcional a la distancia. Porque a mayor distancia, menor amor. De manera que, si usted le pregunta a un tipo dónde vive tu novia, y le pregunta dónde vive él, enseguida sabrá cuánto le ha querido. Claro, claro. Ahora te voy a meter en esta. Pero también esa cosa del amor idílico. Si usted está enamorado, pero no viaja, sabe que ella está en Italia, mantiene ese grado de amor porque no hace el recorrido. Porque siempre se lo es conocida, escucha. Bueno, es que eso no es amor. No es qué es. Oh, sí. Turismo. No se puede saber. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en un groco? Ahí está. ¿Cuánto dijimos en esa frase? Un verso de Contursi. No, el amor si no hay contacto es un invento. Claro. ¿Qué diferencia hay entre una mina que está en Italia y una mina que hemos inventado nosotros? Que no existe. Que en Italia está inventada también. Un producto de la literatura. La ausencia nos iguala a todos. En ausencia usted puede estar enamorado tanto de Angelina Joldy como de la mujer más fea del mundo. Claro. No hay diferencia. El que no está es igual a todos los que no están. Muy bien. Me gustó. Me gustó. Mucho me gustó. Rousseau Vereda tuvo algunos problemas con el rock. ¿Con el rock? Sí, problemas tontos. Sí, eso que no toco, pero he tenido problemas con el rock. Problemas tontos, por ejemplo, Rousseau era plomo de Riff, ¿no? Sí, cosa que sabe muy poca gente, que he trabajado con Riff de plomo como asistente de Papo y de Dani Peyronel. Y Dani Peyronel. Y tengo dos de esas que me gustaron. Una, usted atajó en el aire a lo arquero mezclando sus dos pasiones un botellazo que iba dirigido a Dani Peyronel y usted lo atajó. Le salvó la vida. Eso es Ferrocarril Oeste, año 83, fin del año. Riff termina el año sin cadenas. Dos o tres días antes habíamos estado preparando todo y se había puesto como muy denso y pesado. Previo al show de Riff tocaban los violadores y Piltrafa tuvo la genial idea de arengar a la masa metalera, pero desde el pan rock. Gestos más, gestos menos. La masa metalera se enojó, derribó el alambrado de aquella vieja historia de la cancha de ferro de la visitante. La de los hilos, ¿recuerdan? Y se vinieron encima del escenario. Trepaban, había que bajarlos. Trataban de llevarse recuerdos de todo lo que estuviese arriba del escenario. Bajo amenaza de los músicos a nosotros que si te afanan algo te mato o que no me roben un pedal o que no me hagan esto. Esto en el medio de un arquero de fútbol. Se puso muy denso, muy denso, muy denso y empezó a volar de todo. Y entre las cosas que volaban, a Dani Peyronel le tiraban muchas cosas porque no lo querían, lo tenían como el rubio glamoroso. Cosa que no hacían con Michel, que era su hermano. Y que también había vivido mucho tiempo en Francia, pero no había formado parte de bandas metaleras glamorosas británicas. Lo tenían de punto. Y le tiraron. Y ahí volé y le manotillé una botella a la cabeza porque iba derecho a la cabeza. Entre una de las tantas otras cosas que tuvimos que hacer ahí que se puedan contar. Después hay muchas que no se pueden contar. Iba a haber un desfile de moda ese día. Iba a haber un desfile de moda. Entre el show de los violadores y el show de Riff, iba a haber modelos pasando ropa para metaleros. Un asesino serial. Chicas vestidas en uble, con rayos, con estrellas, con fuego. Toda una cosa muy preparada. Por supuesto que cuando saltaron el alambre, cuando rompieron todo, las chicas quedaron aterrorizadas abajo del escenario porque tuvieron que esperar el show de Riff. Y he encontrado mujeres llorando mientras nosotros tratábamos de ver dónde conseguíamos cables, después de lo que se afanaban. No fue... La música es maravillosa, ¿no? Sí. Escuchame. Si hay algo que consiguió relajar a la gente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Me gustó lo que le atajó. El show se paró cinco veces. Qué bueno que está esto. No lo había visto. Muy bueno. 30 años de la venganza. Está bien, puedo decirlo, porque yo tengo una escasa responsabilidad sobre eso. Muy bueno. Es un libro muy lindo. Muy lindo es la palabra. Es de verdad muy lindo. Por supuesto que es muy lindo todo. Hay fotos hermosas. Mirá acá con halcón esto. Con halcón, sí. Acá estamos... Bueno, está el... Este... ¿Aprobaste nada más? Fue una idea. Decís que la gente de Planeta dijo que queremos hacer un libro. ¿Quién tuvo la idea? Me pareció que fue usted. Sí. La noche. Pero era, digamos, a ver, como buena parte de las ideas que tenían la venganza era terrible, eran ideas de él que por algún motivo no decían. Pero este... Acá está el fulbito que hemos jugado. ¿Qué era? ¿Negro de los martes o los jueves? ¿Eh? ¿Qué era? Sigue el martes. Los martes. Sigue siendo. Muy bien. El otro día lo vi a Rolón y le dije, Rolón, vos atajabas bien. Y dice, decíselo a mis hijos, por favor, nadie me cree en mi familia, que atajo bien. Siendo, ¿sabés que siendo guitarrista y jugando en las canchas de ahí, de la caja de corrientes y callado, a tal punto se tomaba en serio esto, Gaby, que una vez se quebró el meñique y no pudo te reivindicar en tres meses, más o menos, por atajar para evitar tu reto, me parece tan bien este... Pero... Pero este era... Pero él ha abandonado el fútbol. Sí. Sí, abandonó el fútbol. El psicoanálisis es así. Te obliga a dejar el fútbol. Es una novia exigente. Sí, claro. Si sos psicoanalista, no podés ser futbolista, ni ninguna otra cosa.